¡Buenos días! Y ya estás dormido, ¿sabes? Que me ha despertado una derecha gorda ¿Yo? ¿En serio? Encima que he cogido y le he lavado el ojo porque él hace un narzo de lo mejor y se lo estaba cuidando ¿Y demás me vas a decir que te he despertado de mala leche? Mmm... Me ha visto las ventanas ¿Qué me ha ido? Porque he decidido, yo digo, el gordo como ya sabéis, me regaló el palo un selfie y yo digo, porque no lo utilizo para grabarlo ustedes veis más y yo no he hecho con el brazo sin estirar yo digo, a lo mejor mola, ¿no? Yo estoy levantada desde las 6 porque la Chloe, a partir de las 6, tiene que dormir conmigo y son las 11 y 5 no sé si la veis pero son las 11 y 5 y ya es hora de levantarnos para pasear a los pierros y demás pero anoche nos acostamos a hacer de las 1 y media y lo paseamos sobre esa hora yo creo que lo paseo 4 o 5 veces al día porque no sé Claro que tiene tiempo libre y si no lo tengo lo hago porque anoche yo... él estaba durmiendo y estaba viendo a mí como dije por el Nacha y él le tuve que despertar para pasear a los perros porque cuando él está aquí me ayude también que son 3 perros de noche y que no me gustaba porque era de noche, ¿no? que no fuera yo yo pero en fin y eso pero bueno que no vamos a vestir porque no vamos a ir tan fachos ni en pijama y yo tengo unos pelos de ayer me he lavado los pelos que Chloe me está mordiendo los pelos para que variar y eso que hoy no vamos a hacer gran cosa quiero grabar 2 vídeos pero no sé os voy a grabar ya si vamos por la calle o lo que sea creo que voy a ir con el palo a seguir grabando bueno me voy a quitar la vergüenza ya que he decidido de muchas cosas eso también lo tengo que decir mira os recuerdo esto ya lo he quitado para la cámara os recuerdo un blog que dije que me cargue la lente de la cámara pues se la he quitado para no cargar nada y pues un fashionista ahora voy a ir grabando bueno pues ya nos hemos vestido le he puesto la correo a las peque hay que mirar saludad a la cámara hola 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 no sé si lo estáis viendo yo estoy viviendo con estos pelos porque con esta cara porque los demás días cuando voy todas las y me pin me maquillando pero os quiero grabar un par de vídeos o sea cuando subí el blog porque yo los blogs creo que voy a subir los domingos al canal de blog entonces pues pues esto esto es como la cara que te voy a hacer el yoga challenge con y un vídeo de la canta conmigo que es colaboración con una niña y eso quedamos ahora mira me voy a poner los ténigos vale no porque no tengo todo el agua no porque no tengo todo el agua mira pues aquí estamos con los perrillos están los perritos volviendo repite están los perritos volviendo es que se me ha doblado la cámara y yo lo repito jaja sabes a la mía de la segunda media o la tercera o la tercera se estas haciendo un poquito como una persona pero vamos que no es tan tarde lo hemos paseado que serán ahora a las once y media lo paseamos a las once y media y esto vamos para allá yo creo que tu te ves no? yo estoy acostumbrada a grabar con un palo o se que? no es alza así pero creo que ha sido ahí me vaya a ver y y este aquí estamos pero es 100 de los más y te llevo a conocer filmas con la tienda eh? una mosca vamos no porque así yo que sé están grandes para que así nos vemos no es que me corta la cabeza porque no te están altos si quieres que haga si venga se me corta la cabeza pues chicalo y se lo da a los necesitados ají se que te lo veo a ti no? no yo no estoy necesitado de nada no estoy de grande no estoy de grande las caleras es que no las habías visto te te vas a matar al fin crees que te veo bien o no? si, yo me veo ahí ya perfecto y yo te veo me tiro otra cara de oza si te lo da pues es en realidad si es que pesa mal la cámara que así pesa mal? si jajaja y y eso voy a terminar de quince de la gente y vamos para la mesa que estoy gorda si, estoy gorda que no vamos a desayunar si no 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 yo no tengo hambre ella no pero una si tiene hambre se fue conmigo pero mmm bien voy a dejar que mi ciclina esta estando por este video de todo el bordo y sus cofres mira que mala soy ya paro ya que cambio eh? arreglate y demás pero te estabas grabando un arreglate conmigo un video como ya dije antes y mira que tiros gustos más bonitos para salir a escribir joder y tu sabes lo que ha pasado? me cargo el trípode y vamos yo he intentado arreglar veremos a ver si y creo que vamos en busca de otro trípode porque quiero grabar el yoga challenge y yo llevo mis llaves vale y no se yo no se porque te sentí mía con el tránsito de reyes ha cogido el pen si yo era por no se porque como parece que me tengo que desplazar yo le voy a grabar el video y por lo menos así que me voy ya por el tránsito de reyes entonces no se y pues eso en realidad esto iba con una raya en medio pero no me gusta también la raya en medio me lo pongo abajo pero esta chulo lo rizo eh a mi me gusta como va que sigue que va muy guapa y esto dale que no le da y que vamos en busca de muchas cosillas también las voy a comprar eh a lo mejor no se es que estas las dos y media espérate lo habrá que vamos a dar yo pero no habrá que terminar bueno hemos comido a las doce hemos desnado a las doce pues gofre que nos va a comer hincha que bueno vamos bien si en busca de hacer coche y y y y yo pues estoy aquí porque espero que funcione el trípode porque si no va a hacer un poquito chungo la cosa como no funciona el trípode pero bueno me compraré otro si es que este vlog lo voy a subir los domingos que no se si se viene de un canal o no si por lo que estáis sabeis alguna tienda fin de trípode es que por internet no porque yo la quiero comprar y traérmela ya entonces pues no te tire por ahí o no te lo hagas hello y estoy aquí explicando mis penas a ver y eso en la cocina que yo tendría que saberlo no hello 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 vamos a ir al lid a comprar a comprar un helado de quino un helado de quino mucho mucho helado de quino porque el gordo se lo ha acojado paro ostia mira los pen drive a 5 euros ostia aquí abre un palo selfie un palo selfie el trípode pues vamos a mirarlo porque ahí hay después fija la primera memoria está chiva si pero te lo hagas a comer como seguir mmm que es que eres una gorda mmm pues te va a mandar y después te puedo grabar pero es que al entrar también las cajas no me va a hacer yo tan chulo no hay que dentro no porque hola a todos y a todas mira hola y no os engaño las 6 de la tarde mentira os engaño las 5 y media o cosas así porque nos hemos quedado hablando con unos amigos que no hemos encontrado las 5 y 25 y estoy haciendo de comer ahora vale y van a venir unos amigos entonces el blog quería hacerlo yo así muy chulo y pan y demás pero es que eso no ellos no saben que yo hago vídeo entonces a ver mejor ay que tercio me atrevo a decirles que hago vídeo y demás por si quieren salir en el blog que quieren salir pues saldremos otro mundo pero eso que no sé si a lo mejor el blog hace un poco de ruido o no nada más que yo lo hago entonces pues a lo mejor grabaré Samuel dice que sí que se lo diga que no hago una mano y es verdad no hago una mano con esto pero no sé me da cosillas pero lo más seguro es que es que estoy haciendo de comer que es dura así que os quería dar esta información porque es que hemos venido a horas del pueblo de Samuel y estaban aquí a las 6 y son las 5 y 25 estamos comiendo payatos así que todo perfecto me tengo que arreglar porque no vi con esta blusa porque no sé porque la pequeña Claude no sé si le podéis apreciar se ha cargado la blusa entonces pues no entonces esto que yo grabaré os contar bueno pues ya vengo nos hemos arreglado o nos hemos arreglado yo porque no me gustaba muy o como llevaba el fleque porque es de eso y nada y y eso que me da vergüenza es que nos vamos a ir a tomarnos un cafecito calentito a ver mucho frío si y estoy con la alergia a hoy algo malo no 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 vamos 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 ¡Hola! ¿Arbolín? ¿Eh? ¿Arbolín? Yo creo que sí. ¿Vamos? Bueno, pues es domingo. Perdón, que hacer a la luna porque son las 1 de la mañana. Y hoy despido yo del vlog. Porque estamos haciendo cosas. Y era porque es que ayer estuvimos por ahí. Llegamos a las 5 y media de la noche o cosas así. Y nos acostamos seguido. Hoy hemos estado todos el día por ahí. Nos levantábamos, reglé la casa y demás. Y me íbamos a comer Campo de Samuel. Y hemos estado todos los ratos ahí. Después fue a limpiar la autoescuela. Que limpio la autoescuela. Y hemos venido, hemos comido y eso. Y como siempre, nunca despido los vlogs. Pues entonces yo digo, Jope, no me acordáis. Voy a despedir este vlog. Así que esto, que nada. Que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo vlog. Un besito a todas. ¡Adiós! ¡Hasta luego!